Si visitas Barcelona con niños, encontrarás un montón de actividades que hacer. Gracias a sus atracciones para todas las edades y su amplia agenda de eventos, Barcelona es una ciudad perfecta para los más pequeños de casa. Estas son nuestras 10 actividades familiares favoritas en Barcelona. Con más de 100 años de historia, el Parque de Atracciones del Tibidabo es uno de los más antiguos del mundo. Hoy cuenta con 25 atracciones que aseguran la diversión de pequeños y grandes. No os perdáis las increíbles vistas de Barcelona desde la montaña rusa o desde la Noria. Prepararos para una auténtica avalancha de dulces tentaciones. En el Museo de la Chocolata de Barcelona encontraréis enormes esculturas de chocolate y sobre todo una gran variedad de actividades como degustaciones y talleres. Se trata de una parada perfecta para golosos de todas las edades. Situado en el Parque de la Ciutadella, el Zoo de Barcelona acoge a más de 7.000 animales de unas 400 especies, desde pingüinos hasta tigres. Toda la familia se quedará con la boca abierta paseando por el recinto o disfrutando del increíble espectáculo con delfines. Además, los más pequeños tienen un área especialmente pensada para ellos, donde podrán estar en contacto con animales de granja. CosmoCasha es un museo interactivo dedicado al mundo de las ciencias en la que los visitantes aprenden jugando. Allí encontraréis todo tipo de exposiciones, entre ellas un bosque tropical inundado o una espectacular proyección del nacimiento del cosmos en el planetario. El Acuarium de Barcelona es uno de los mayores y más completos acuarios de Europa. Cuenta con más de 450 especies de criaturas acuáticas y un túnel bajo el agua de 80 metros de longitud, que seguro que impresionará a toda la familia. Los más jóvenes también pueden participar en talleres o si son muy valientes, atreverse con el programa nocturno Dormir con Tiburones. ¿Buscáis un lugar donde refrescaros durante el verano? Lo tenéis fácil. Lo mejor es una visita al parque temático Portaventura, situado en Salou, cerca de Tarragona. Se trata del parque de atracciones más visitado de España gracias a sus espectaculares atracciones distribuidas en seis áreas temáticas diferentes. Y por si fuera poco, cuenta también con un parque acuático de más de 50.000 metros cuadrados. Pero hay más opciones. Si preferís un destino más próximo a Barcelona, podéis ir a Isla Fantasía, a tan solo media hora en tren o coche de la ciudad. Está abierto todo el verano para que visitantes de todo el mundo disfruten de sus toboganes, piscinas de olas y otras atracciones para la familia. El Bosque Urbano es un parque de juegos situado en la misma ciudad de Barcelona. Para llegar, solo tienes que tomar el metro hasta la parada del foro. El parque tiene unas 50 atracciones entre las que destacan las tirolinas, los puentes colgantes o las lianas. Tendrás los niños entretenidos durante horas. Si visitáis Barcelona en verano, os recomendamos que toméis el bañador, la sombrilla y mucha protección solar y aprovechéis para bañaros en la playa de la Barceloneta, considerada una de las mejores playas urbanas del mundo. Los niños disfrutarán de la arena y el agua mientras tú te tomas un merecido descanso. Y si lo que buscas es aventura, puedes atreverte con la oferta de deportes acuáticos en cualquiera de las otras seis playas de la ciudad. La Fuente Mágica es un atractivo muy destacado de Barcelona. Consiste en un deslumbrante espectáculo de luces que al ritmo de la música se sincronizan con más de 3.600 chorros de agua. Está en funcionamiento durante casi todo el año y propone espectáculos especiales para la víspera de Año Nuevo y para el solsticio de verano, San Juan. El Parque de la Ciutadella y el Parc Güell son lugares perfectos para el precioso picnic con los tuyos. El Parque de la Ciutadella en el corazón de Barcelona es la zona verde más grande de la ciudad. Ofrece mucho espacio para jugar y además una bonita cascada y un lago. Estas son solo algunas de las actividades que os recomendamos si visitáis Barcelona en familia. Pero no acaba aquí. En esta ciudad siempre hay cosas nuevas que hacer desde excursiones a los pueblos de los alrededores hasta eventos pensados especialmente para los pequeños de casa. Para más información, visitad nuestro blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!